Bueno, aquí seguimos con los videos de Cocinando con Mami Nilda. Miren el final del proceso del arroz, un vinito, un chorrito de vino. Como es arroz, pollo en fricassé, pues lleva papitas ancochadas y zanahoria. Miren qué lindo va quedando con su papita y su zanahoria. Ya está de apagar. Cuando le remueva la zanahoria y las papas, ya se puede apagar porque ya está cocinado el pollo. Ya ustedes saben, ahorita les enseño el plato de la comida, cómo quedó. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Recuerden siempre darle like y compartir. Bye, gracias. 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 Gracias.